El periodista Raimundo Riva Palacio tundió al aplaudidor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Epicmenio Ibarra, quien aseguró que el crimen organizado no está solo y los acompañarían en alianza los militantes de la oposición. Dice el videógrafo de López Obrador, Epicmenio Ibarra, la derecha y los narcos quieren destruir al presidente. Es una tontería intencionada que la violencia de la semana pasada le venga como anillo al dedo para meter la Guardia Nacional a la Sedena, dijo Riva Palacio a través de su columna publicada en Eje Central. Y es que Epicmenio Ibarra afirmó que el crimen organizado y la derecha conservadora tienen una larga historia de complicidad. También tienen un interés común, destruir a AMLO. Por eso, no debemos descartar que existe un nivel de coordinación operativa de acuerdo político-criminal en el narco y la derecha. Por su parte, el periodista Raimundo Riva Palacio señaló que la crisis de la violencia ha sido planteada por los propagandistas de López Obrador para que le quede como anillo al dedo a la 4T. Además, Raimundo Riva Palacio también mencionó en su columna que dichos conflictos estallaron convenientemente después de la reciente decisión del mandatario tabasqueño de integrar la Guardia Nacional a la Sedena y quitarle el mando civil. Respecto a las declaraciones de Epicmenio Ibarra, Raimundo Riva Palacio aseguró que el crimen organizado no tiene interés en aliarse con la derecha mexicana, ya que fue precisamente esta la que luchó en su contra durante el gobierno de Calderón con el objetivo de neutralizarla. Además, Raimundo Riva Palacio también señaló que las palabras de Epicmenio Ibarra podrían representar únicamente la necesidad de justificar la incompetencia y la inacción, además del fracaso de la política de seguridad del gobierno de Morena y AMLO.